Estamos en el vivero comunal de San Carlos Ute, prometimos en algún momento esta visita y bueno, estamos cumpliendo Irma, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Muchas gracias a vos por acordarte de nosotros y bueno, acá estamos, contentos, felices. Tardé porque estaba esperando la temporada. ¿Llegué bien? ¿Llegué en época? Esta es la fundamental, temporada de otoño-inviembre. Ah, viste que valió la pena entonces. Vale la pena esperar la nota. No, sí, esta para mí es la mejor de todas porque es el fuerte, digamos, de todos los productores, los viveros y es fuerte porque nosotros podemos en nuestros patios organizarlos, trasplantar, podar, plantar plantas nuevas y sabemos que no vamos a correr el riesgo de que se nos sequen porque ya las plantas empiezan en recesión, las aves se van a las raíces, las plantas no sufren. Así que bueno, ya llegó todo lo que es cítricos, todos los frutales de carozo, árboles de todas las variedades y es lo más lindo. Para los plantines, porque hay mucha variedad de plantines, mucho color. Y viste, ahora ya tenemos la petuña, el pensamiento, la viola, la coqueta, la ovelia, el liso, el caléndola, la gazaña. O sea, hay muchísimas variedades de formas para media sombra, pleno sol. Es cuando más color tenemos es en otoño, mucho más que en verano. En verano se nos quema todo con el sol, hay pocas variedades. Así que bueno, feliz ahora con esta temporada. ¿Rosas? Rosas ya llegaron, sí, también. Cierta cantidad, no tanta, pero sí, muy lindas también. Jazmines hermosos. Ahora se me trabó. No, la propuesta es esa, ¿no? Estás nombrando todo lo que llegó y la propuesta para renovarnos un poco. Claro, sí, aprovechar a poner, por ejemplo, en el campo todo lo que es de sombra, para los animales, para cortar el viento, todo lo que es cazuerinas, ciprés, lambertianos, por ahí se quieren hacer cercos. O sea, todo lo que ustedes necesiten, tienen que aprovechar y comprar, conseguir en esta época. Porque es la fundamental para ustedes si quieren hacer algo nuevo o tienen que renovar una planta que se secó, si la quieren correr del lugar porque van a hacer una peleta próximamente. Es fundamental, esta es la época. Esta es la época. Esta es la época, sí. ¿Hasta qué mes, más o menos? Y no, hasta que empieza a ser el calor, ya más... O sea, siempre se decía los meses que no tienen R. Los meses que no tienen R. Y para mí es medio cierto, hay que pensar y de todos los antepasados, los abuelos creo que son los que más sabían. Tiempos de poda también, ¿no? Tiempos de poda, sí, por eso. Así que con esta propuesta ahora pueden aprovechar a renovar todo. A cambiarnos. A cambiar todo. Bien. Irma, ¿qué tenés también en semillas? ¿Es tiempo para sembrar? Claro, ahora tenemos todo el tiempo, todo lo que es de hoja, espectacular. Por ejemplo, acelga, chicoria, lechuga, bueno, todo lo que es repollo. Y también todo lo que va para abajo, por ejemplo, zanahoria, qué sé yo, nado. Rabanito. Rabanito. No podríamos plantar si no lo vamos a poner en un lugar bien protegido, tipo invernadero, lo que es tomate, todo lo que sea que haga flor, tomate, pimiento, zapallito, zapallo. Que la helada te la quema. Eso te quema todo. A ver, si tenemos un invernadero, bueno, bienvenido sea, lo pueden hacer tranquilamente.